Finalmente fue el veredicto del caso Macaya. Ahí está la pregunta. ¿Un pedófilo puede ir a su casa? Eduardo Macaya no quedó preso. Y de cierta furiosa reacción de senador. Ahí estamos. Son algunas de las repercusiones que tuvo esto ayer Lucho. Claro, varias situaciones que se dieron ayer con este tema. Porque el primero es lo que comentabas tú, Julio, que es el veredicto condenatorio. Se declaró culpable a Eduardo Macaya, que recordemos es padre del senador Macaya, por dos de los cuatro casos que a él se le estaban acusando. A él se le acusaban de cuatro casos de abusos contrafamiliares, por razones también temas legales, no vamos a nombrar los parentescos que él tenga con las víctimas, precisamente porque una de las cosas que busca la ley es no identificar a las víctimas públicamente. Y en este caso, de los cuatro, él es condenado por dos. La fiscalía pedía doce años de cárcel para Eduardo Macaya. Sin embargo, nosotros creemos que a lo mejor esta condena va a ser menos porque solamente se lograron acreditar por parte del tribunal dos de estos casos por los cuales a él se le declara culpable. Y posterior a que se le declare culpable, recuerden que tienen que pasar creo que aproximadamente no más de veinte días para que se lea la sentencia, que es decir, cuánto tiempo él va a ser condenado, por cuánto tiempo. Sin embargo, en ese proceso, la fiscalía pidió la prisión preventiva para el condenado y no se accedió. Creo que solamente se accedió a un arresto domiciliario. Sí, arresto domiciliario. Que otra vez deja la duda porque... Él estaba en arresto domiciliario total y se mantiene esa medida cautelar. Hasta la próxima semana, el 19, donde se dicte la sentencia, porque es súper bueno para todos hacer un poquito como de educación jurídica. Pero él pagó 150 millones. Es que claro, por irse de la cárcel, claro. Pero solamente para aclarar este tema antes de lo que tú dices, Julio, lo que pasa es que ayer fue declarado culpable. Y mucha gente cuando se la declara culpable, antes que se dicte la sentencia, se la deja en prisión preventiva por resguardo. Para que no haya riesgo de, por ejemplo, de fuga. Recuerden que cuando Karen Rojo se escapó... O Ryan, Karen Rojo. Claro. Entonces, lo que pasa es que a este señor se lo declaró culpable de dos abusos sexuales. Y la próxima semana, el tribunal va a decir qué pena va a cumplir. La fiscalía pide 12 años. Puede ser que finalmente el tribunal le dé menos. Pero en el interín, en el mientras tanto, entre ayer y la próxima semana, que se va a decir cuál es la sentencia y el cúmplase, a él se lo dejó en arresto domiciliario. Y eso es lo que ha saltado a mucha gente de los criterios distintos que utiliza la justicia muchas veces en casos similares, parecidos, etc. ¿Por qué a algunas personas se les hace prisión preventiva? ¿Por qué a otras arresto domiciliario? Y ese también es un poco el tema que está en discusión en este minuto. Más allá también que quizás puedes recordar tú, Julio, lo que decías. Claro, pero ¿por qué él está en prisión preventiva? ¿Por qué está en la casa de arresto domiciliario? Él estaba en prisión preventiva. Un mes tuvo. Lo que pasa es que estuvo un mes y pagó una fianza por 150 millones de pesos. Y al pagar esta fianza por 150 millones de pesos, esta persona quedó precisamente con el arresto domiciliario. Se cambió la cautelar, digamos. Ahora la pregunta era un poco más robusta ayer porque era en torno a qué va a pasar con el señor Macaya. ¿No es cierto? ¿Puede fugarse? ¿No puede fugarse? ¿Puede irse del país por algún paso no acreditado? ¿Seguro en su casa? ¿Lo están fiscalizando todos los días si está o no está? Esa era la pregunta porque está el 19 de julio, creo que es, ¿no es cierto?, la lectura de la sentencia. Entonces faltan todavía nueve días para que esto ocurra, ocho días para que esto ocurra. La verdad es que este caso es brutal. Este es un caso que ha salido poco en la prensa, ha salido poco en la prensa formal para lo que quizás el caso representa. Ayer se salieron algunos medios y pudimos leer por menores, no vamos a decirlo todo acá en el programa, pero acá llega un momento en que una niña pequeña, familiar de él, cercana, cercana, familiar. Una de las víctimas. Familiar, lo graba. Es la que graba. Lo graba, porque para que la familia le creyera. Entonces termina grabando para poder mostrar una de las situaciones que quizás es... Lo graba abusando de otra familia. De otra familia. Es que eso... No es grabación de audio. No, es el video. De video, de video. Porque tal como dices tú, Julio, acá hay un expediente que se conoció en la prensa, que es detrás de toda la investigación, y justamente por la ley de protección a las víctimas, por no revictimizar, por proteger a los menores de edad, no se entregan detalles. Hasta donde se pudo entregar el detalle que lo permite el criterio periodístico y también la legislación, es lo que señalan ustedes. Es una niña de 12 años que graba un video donde otra chica de la familia, más chica que ella, está siendo víctima de un abuso sexual. Y a propósito de que esta chica de 12 años ve esto, ella lo graba y le dice al adulto, yo esto lo viví hace tres años. Claro. Y no quiero que le vuelva a pasar a ninguna de las menores de mi familia, porque no vamos a decir el parentesco tal cual se los decíamos. Ella había hace tres años sufrido lo mismo. Y hoy día con la conciencia, gracias a Dios, que existe en los propios niños, de que esto no es correcto, de que los niños tienen que decir, de que nadie te puede tocar, y es algo que afortunadamente hoy día se lo estamos inculcando a los niños, es que esta niña se arma de valor de grabar a este hombre y de mostrárselo a un adulto que de inmediato reacciona afortunadamente. Ahora imagínate el valor de una niña de 12 años para grabar a un familiar tuyo directo. No es un familiar lejano, es un familiar directo. Imagínate lo que esto tiene que haber provocado en la familia Macaya. Dentro de la familia de Macaya, porque la verdad es que son todos familiares directos, tanto la que graba y que había sido abusada con la persona que estaba abusando en ese momento de la grabación. Son todos familiares directos, esto se discute antes en el seno familiar. Que no hay que olvidar, Luchito, que apenas ocurre esta denuncia, aparece la carta firmada por mucha gente de la familia, entre ellas el senador Macaya, donde dicen que ellos apoyan a Eduardo Macaya, hoy día culpable, donde creen en su inocencia. Entonces acá hay una división familiar absoluta, hay un grupo, y que de inmediato, que fue algo que nosotros transmitimos acá, de inmediato salen a apoyarlo y a defenderlo, y el otro sector de la familia es la que lo denuncia. Entonces acá hay un quiebre familiar, claramente. Y el senador Macaya es parte de los que firman la carta de apoyo a su padre a los dos o tres días de que esta denuncia se conoce. Lucho. Sí, que les iba a comentar, primero, bien breve, no hemos nombrado los parentescos con las víctimas, porque como dicen ustedes, la ley lo que busca es proteger a las víctimas, no revictimizarlas y además que no sean identificadas públicamente. Como los parentescos son tan cercanos, se lo explico a la gente, por eso no podemos decir quiénes son las víctimas y qué parentesco tienen. Por eso hablamos solo de familiares, para que se entienda un poco eso en la casa. Y lo otro, hay una declaración que viene en la tercera, donde cuentan un poco cómo fue esta división familiar. Cuando hay un momento que uno de los familiares de las niñas víctimas dice esto hay que denunciarlo de inmediato. Y otra parte de la familia dice cómo se te ocurre que vamos a denunciar esto, que si a Eduardo lo detienen y lo condenan, va a ir a la cárcel y le van a cometer atrocidades que él va a terminar muriendo. No podemos denunciar esta situación. Y se revela en cada una de estas declaraciones cómo fue el quiebre de las familias y que eso ocurre en muchas familias cuando se descubren abusos sexuales. Porque recordemos que según lo que dicen las estadísticas, la gran mayoría de los abusos sexuales son cometidos dentro de las familias. Y en este caso, lo que nosotros conocimos acá de la familia Macaya, es lo que pasa en muchas familias de cómo se dividen ante si hay que denunciar o no denunciar. Y ahí hay una frase, Lucho, y a mí me llamó tanto la atención, dentro de lo que es Infonad, es como arreglémoslo entre nosotros. Esto ocurrió acá, arreglémoslo entre nosotros, no nos expongamos y no expongamos a Eduardo Macaya a todo esto. Claro, no expongamos al patriarca de la familia, al mayor, al líder de la familia. Y acá, es verdad lo que dices tú, Lucho, que estaba este temor de decir no lo denunciemos porque puede terminar preso en la cárcel y todos sabemos qué pasa con los condenados, los reos que fueron condenados finalmente por abusos sexuales. Pero también la otra teoría de la familia es, si lo denunciamos y él tiene que enfrentar a la justicia, se va a terminar por suicidar. O va a optar por el suicidio, se va a pegar un tiro, decían, o finalmente va a terminar en la cárcel y va a sufrir agresiones horribles en la cárcel. Es que, ¿sabes qué? Ese es un gran argumento, Roberto, respecto a las medidas cautelares. Porque también hemos visto casos, en el caso de derechos humanos, por ejemplo, cuando justamente un condenado, entre que se dicta la condena y se conoce la sentencia, hay personas que se han quitado de la vida. Entonces, también uno de los argumentos de la propia fiscalía o la propia justicia es decir, esta persona que fue declarada culpable debe estar en prisión preventiva esperando la sentencia porque, por ejemplo, puede correr riesgo su vida, puede atentar contra su vida y cuando tú estás en la cárcel hay medidas justamente de seguridad que lo impiden. Entonces, hay hartos argumentos para una situación de este tipo, uno siente desde el sentido común, que ameritaban una prisión preventiva. Bueno, el 7 de junio del 2023, es decir, ya hace poquito más de un año, la declaración de Javier Macaya, presidente de la UDI, decía lo siguiente, ante la investigación por un delito grave, perdón, que se le imputa a mi padre, y ojo acá al detalle este, como hijo y a nombre de toda nuestra familia, a nombre de toda nuestra familia, mi madre, sus cinco hijos y 15 nietos queremos expresar que lo apoyamos y confiamos plenamente en él. En este comunicado, Javier Macaya estaba hablando por toda la familia. Se ve que, producto tal vez de la investigación, del juicio, ya se produce el quiebre y finalmente no toda la familia termina por apoyarlo. Lucha. Oye, y hay un tema que también es terrible y que lo relatan, viene hoy día, viene ayer en la tercera, que es cuando esta niña de 12 años le muestra el video a uno de sus familiares directos y después se lo muestra a otro familiar, que es una tía. Le muestra el video, adulta, y ella dice que queda de una pieza cuando ve el video, porque más aún, ella asegura también haber sido víctima de los mismos hechos cuando fue niña. Esto lo relata una mujer adulta. Sí, claro. Entonces, te das cuenta que, y si bien en este caso, en esa situación, no hay una causa abierta, al parecer, no lo sabemos, te das cuenta de que es una sistematización de hechos. Porque ahora ya tienes una condena, pero te está diciendo además una mujer adulta que vivió lo mismo. Imagínate. Luchito, a mí lo que me impresiona es que acá Roberto acaba de leer un comunicado que él y toda la familia más cercana a Eduardo lo apoya. Pero, o sea, tenemos videos, tenemos evidencia. ¿Cómo no hay un cuestionamiento frente a esto? O sea, eso es lo que a mí me impacta. ¿Por qué la familia lo apoya siendo que hay? Hay testimonios, hay pruebas. Esta declaración fue hace un año, ojo. Fue hace un año. Fue hace un año el apoyo de la familia. Es que yo creo que... Claro, pero recuerden que la denuncia parte cuando conocen el video. claro, pero te digo algo, este caso deja al descubierto muchas cosas. Primero que en Chile hay dos tipos de justicia. Y eso es una vergüenza y es una cuestión que yo creo que hay que poner arriba de la mesa. Tú no puedes dejar de ser peligro para la sociedad porque pagas esta cantidad de dinero. Menos. Y aquí estos 150 millones marcaron la diferencia para que una persona esté en prisión preventiva porque es un peligro para la sociedad en su momento un abusador serial. Donde puede haber la violación de delitos. Sí, un abusador serial. Claro. ¿No es cierto? Y finalmente se pone una cantidad de lucas arriba de la mesa y ya tú no eres un peligro para la sociedad. Sí. Y te puedes ir para la casa. Entonces yo creo que eso en este caso caló muy profundo. Caló muy hondo. En los ciudadanos, en la gente común y corriente, en la persona que está viviendo su vida normalmente y dice Chuta ¿Qué pasa acá con la justicia? ¿Tiene precio? Todo esto tiene un valor. Esto es como una lista de supermercados. De hecho a mí, Julio me llamó tanto la atención porque eso es algo que uno ve mucho como en la justicia norteamericana donde pagan fianzas pero millonarias a cambio de libertad. Pero en Chile era algo que yo había escuchado muy poco y que justo también lo vimos con este futbolista que estaba empezando a ser investigado que salió en libertad con Johnny Thompson que después se fue a jugar a un club a Colombia, creo. Y que también pagó una fianza millonaria por mientras se hacía la investigación. Pero yo no había... Tú también sabes harto también de historia judicial Luchito no tengo en mi cabeza alguien que esté siendo investigado por pedofilia y que pueda pagar por cambiar su medida cautelar. Es decir hoy día Katy Barriga que tiene una medida cautelar de arresto domiciliario se paga 150 millones ¿puede quedar con solamente firma mensual? No entiendo el criterio. Sabes que tal como lo dices tú yo no recuerdo en algún tema por ejemplo en algún homicidio o en algún caso de connotación sexual como tú estás diciendo ahora yo no recuerdo una situación así si la recuerdo en delitos económicos muchas veces que igual eran parte del ámbito del derecho penal recuerdo muchos delitos económicos que se pagaron fiancé con eso las personas pudieron salir o los imputados pudieron salir pero yo no tengo recuerdo tampoco de algún caso de abuso sexual que alguien haya pagado para que quede afuera si pero también uno conoce un montón de políticos incluso en delitos económicos o de probidad hoy día conocemos a no sé Torrealba está con arresto domiciliario total y tendría plata me imagino yo para pagar una fianza y lograr estuvo ocho meses estuvo ocho meses en prisión preventiva ahora está en arresto domiciliario pero él no pagó por el arresto domiciliario sino que apeló la corte de apelaciones le rebajó la medida cautelar pero creo que el daño es que hay casos que son emblemáticos que marca la sociedad en Chile el referente es las clases de ética cuando le dieron las clases de ética a estas personas ahí se marca un antes y un después y el referente para los chilenos es la talla es el chiste es la cuestión del mundo del sentido común de la calle le van a dar clases de ética que tome clases de ética listo se fue con clases de ética o sea quedó como una talla de país yo lo vivo todos los días en la radio en el programa que todos los días una hora hablo con la gente y todos entendemos perfecto de que está hablando o sea es el chiste más recurriente es el chiste más recurrente para clases de ética listo y ahora este caso con esta fianza nuevamente marca un hito es demasiado importante lo que pasó creo que estos errores le han costado a la justicia un descrédito tremendo tremendo en nuestro país y lo que te decía sentir que hay justicia de diferentes clases de lucho y sumo otra cosa más o sea a la persona que está en este proceso judicial es el padre de el presidente de uno de los partidos más importantes del país y esto si lo conectamos con todo lo que ha pasado con los jueces en el último tiempo recuerda que los jueces para poder llegar a la corte suprema o a la corte suprema en especial tienen que pasar por una decisión del senado o sea la vinculación que tú tienes entre la política y la justicia es grosera es grosera lo hemos visto ahora con el tema de los mensajes que se encontraron de vota por este juez vota por este otro y por lo que llevamos de hace por lo menos 30 años de que los jueces de la corte suprema son uno de cada lado uno de en ese tiempo era concertación el otro después de alianza por chile después era ahora uno más de izquierda y después uno de derecha evidentemente que los fallos judiciales están condicionados a la política y en este caso quien estaba en el centro de esta situación era el presidente de uno de los partidos más influyentes de chile bueno de hecho una de las pocas declaraciones de eduardo macaya es que él piensa que todo esto tiene que ver o que si este tema se va a agrandar dice él eduardo macaya hoy día culpable porque es el padre de un senador él dice esto va a ser utilizado políticamente y eso él lo usó como un argumento para defender su supuesta inocencia es decir obviamente que esto está cruzado por personas y un mundo que tiene poder poder económico por los 150 millones y poder político por cierto porque su hijo es senador e incide como tú dices Lucho en los nombramientos de la Corte Suprema lo que no contaban los que estaban tratando de armar una historia con respecto a esto que era una historia falsa es que finalmente las personas que acusaban eran familiares las personas que grabaron eran familiares que las personas que intercedieron después para que esto se destapara eran familiares todos entonces al final eran todos directos eran todos familiares directos entonces no era como una una acusación una conspiración política una conspiración política y lo que por eso esa carta es tan complicada porque esa carta dice toda la familia la que tú leíste Roberto dice toda la familia toda la familia y esa carta no es verdad porque hay un sector de la familia que hizo la denuncia esa denuncia sale de la familia de un adulto que recibe el video de la niña y dice yo lo voy a denunciar entonces esa carta en rigor no es de todas te ponen una declaración textual de una de las víctimas dice cuando voy viendo los videos quedé de una pieza cuando llegue hasta Menor y muestro los videos me paré me fui a la cocina donde estaba mi mamá y se los mostré asumo que mi mamá es la mujer de Eduardo no hay que decir Roberto y le dijo a ella que esto también me lo había hecho Eduardo cuando era chico declaró una mujer que tiene ya más de 40 años quedamos en shock con mi mamá declaró la mujer y fue ahí que dice cuando dicen lo siguiente en el expediente judicial del caso hay varios testigos que dan cuenta de la renuencia de la familia más directa del imputado denunciar que se iba a pegar un tiro que la familia se dividiría y que era mejor evitar la denuncia y mantener todo en familia cuando ya el video lo habían visto terrible no si impactante yo te hablaba esa claro de la carta que tu registra anteriormente donde firma toda la familia y eso no es así porque no fue toda la familia hay un sector de la familia que hizo la denuncia y que afortunadamente esto se está investigando vamos a cambiar de tema pero en un tono bien similar dada